Tierra soreña, vivir aquí siempre quiero, donde nacen las esperanzas, eres regalo del cielo. Tierra soreña, vivir aquí siempre quiero, donde nacen las esperanzas, eres regalo del cielo. Tierra soreña, vivir aquí siempre quiero, donde nacen las esperanzas, eres regalo del cielo. Tierra soreña, vivir aquí siempre quiero, donde nacen las esperanzas, eres regalo del cielo. Tierra soreña, vivir aquí siempre quiero, donde nacen las esperanzas, eres regalo del cielo. Tierra soreña, vivir aquí siempre quiero, donde nacen las esperanzas, eres regalo del cielo. Tierra soreña, vivir aquí siempre quiero, donde nacen las esperanzas, eres regalo del cielo. Tierra soreña, vivir aquí siempre quiero, donde nacen las esperanzas, eres regalo del cielo. Tierra soreña, vivir aquí siempre quiero, donde nacen las esperanzas, eres regalo del cielo.